Quiero encontrarte otra vez Tengo tu último mensaje Y aunque sé que ya te fuiste A un sueño con volverte a ver No hay mucho que contar Solo me destruyo y solo cuido este corazón Que siempre fue tuyo Mis amigos me pidieron que te diga lo que siento Lo siento, siempre es un mal momento No te tienes que preocupar, me estoy buscando la vida Y si me llego a regalarte, llamo en la comisaría No me voy a dejar, pa'ca y de arriba me cuida No quiero verte llorar, falta poco pa' la salida Lo siento por tantas movidas, my girl Pero estuve tan triste que no supe que hacer Contigo en mente me tuve que refugiar En una baby girl que me dejó olvidarte Mujer, otra vez Me tienes frente al macrófono hablándote Y el phone lleno de llamadas Pero no contesta a su gas No te escribo porque sé que no me contestarás No te espero porque sé que nunca me buscarás Yo sigo en la mía con los locos que te presenté Volví a escribir Volví a hablar de usted Perdón por no cumplir Con él nos vemos mañana Pero me faltaba tiempo Y te faltaban ganas Me cogí otra puta Y solo te recordé Pero si nos cruzamos Perdón por no mirarte ¡Wow! Perdón por no 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 perd Gracias por ver el video